Hoy en El Explicador, un trabajo extraordinario que involucra a la biología molecular revela la posibilidad de que Drácula realmente lloraba con lágrimas de sangre. Además y en exclusiva para nuestros patreones, tres noticias recientes del mundo de la física avanzada revelan nuevos aspectos de la evolución temprana del cosmos y nuevas posibilidades para la creación de una teoría unificada. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.